Blanc Creative Intelligence presenta Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Como cada semana me acompaña John Black, pero de nueva cuenta John en este maravilloso lugar llamado París, Francia. Y en el Jardín de las Tulerías Fert, rodeados del Dub o Louvre, como le podemos decir en los que hablamos en español, de palacios impresionantes y frontalmente hay un jardín impresionante que sin duda ha habido y ha tenido momentos históricos y las conversaciones que se han generado a lo largo de la historia de este jardín han sido fantásticas. Y hoy estamos aquí, nos toca a nosotros ocupar esta línea del espacio del tiempo para poder platicar de este viaje de descubrimiento que hemos emprendido, producto de varias colaboraciones que tenemos en activo en BlackBot y también de entender este contexto que estamos viviendo hoy. Y quiero comenzar con un comentario que me hicieron a mí en redes sociales, John. Estuve subiendo algunas fotos en Instagram y una de ellas era una foto de cuando estuvimos en Disney aquí en París y alguien comentaba, Uy, no me los imaginaba ahí, ¿no? Es que no me los imaginaba en Rusia. No sé qué quiso decir, o sea, de verdad no sé qué quiso decir, pero me pareció gracioso, me pareció gracioso. Claro que es porque estamos en la cuna del capitalismo absoluto, ¿no? Claro, exacto, creo que es por eso. Y una de las cosas que ustedes tienen que saber de nosotros, queridos por escucha, es que uno obviamente ya se dio en cuenta que no nos podemos estar quietos, pero dos, también es un tema de siempre estamos buscando contrastes. O sea, lo mismo podemos ir al mejor restaurante del mundo con 80 mil estrellas, Michelin, o lo mismo podemos comernos una tlayuda en el nuevo aeropuerto de la ciudad. Cosa que no ha pasado, pero me temo que va a pasar algún día. Que ni era tlayuda, habrá una tostadita, pero bueno, ya luego discutimos eso. Sí, 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 los de Oaxaca deben estar muy ofendidos con eso. Bueno, el punto de esto es, no les extrañe, queridos por escuchas, que un día estemos en el lugar más capitalista del mundo y el otro día estemos en el lugar más natural del mundo. Este es nuestro modus vivendi. Sí, yo creo que en la vida he aprendido, Fer, a apreciar a los que están liderando el mundo, aunque lo están haciendo mal. Y es como, ah, muy bien, lo criticas, perfecto, pero ¿entiendes cómo funciona? No. Que ese es un punto interesante del libro que hablábamos la semana pasada, ¿no? Es como... El cual, The Extreme... The Extreme Self, que lo estuvimos enseñando y hablando al respecto. Es una de las cosas que justo decía es, este, criticas las circunstancias, criticas todo, pero, o sea, sabes lo que es el internet. No, o sea, sabes qué significa eso, sabes qué hay detrás de todo eso y creo que eso es una gran pregunta. O sea, no puedes criticar algo que no esté fragmentado o que al menos no te has dado el tiempo de analizar de manera profunda o, al menos, en un nivel mucho más elevado que solo una crítica. Mucho les pasa, por ejemplo, que tienen redes sociales, pero no saben cómo funciona el algoritmo que está trayéndoles esos contenidos enfrente de su dispositivo. Es exactamente lo mismo. Y eso y visitar Facebook es lo mismo, ¿sabes? Es como estar en dos de los bastiones occidentales que, además, están en una conquista cultural en uno de los países donde han ocurrido revoluciones ideológicas, industriales, sociales, culturales, más importantes del planeta en los últimos 200 años. Y que, de repente, una compañía cultural esté en un punto tan encendido, cumpliendo, además, 30 años, Fer. Sí, totalmente. Entonces, de la compañía que estamos hablando es de Disney, Disney, o como a usted le guste llamarle, este gran conglomerado del señor Walt Disney, ¿no? Que en paz descanso se dice que está congelado. ¿Usted cree en estas teorías de conspiración? Bueno, muy bien. Pero el punto de todo esto no es él, o bueno, sí, en parte es él, porque tuvo esta visión. Eso no lo podemos negar. Como dices tú, John, sí podemos criticar las cosas malas que ha traído esto al mundo, pero no podemos negar que Walt Disney tenía una visión bastante hacia el futuro. Y en algunos sentidos está creepy, ¿no? Pero en otros, pues, el crear el lugar más feliz del mundo parece que haberlo logrado, ¿no? Al menos en la superficie. Eso es algo que, estando dentro, Fer, te das cuenta de cómo es. O sea, llegar a un lugar totalmente metido de un soundtrack artificial en todos los sentidos. O sea, llegas y estás sonando música de ensueño, está creando el soundtrack del momento, sí te envuelves, sí te envuelves niño, sí corres, ¿no? O sea, sí logra teatralmente seducir la parte mental de nosotros y jugar con ella. Te das cuenta que, dependiendo de los pueblos que vas visitando, suenan artificialmente los pajaritos, suena, todo es artificial. Si le ponen pausa a ese mundo artificial... Se ve creepy, ¿no? Se ve creepy. Y eso te das cuenta una vez que te vuelves a nosotros. Es decir, los primeros minutos es, maldita sea, lo lograste, bastardo, ¿no? Como cuando ves Jurassic Park y dices, lo logró este hijo, ¿no? Es esa sensación de, lo logró. Pero cuando ya estás dentro y entra a lo analítico, dices, wow, aquí hay algo súper oscuro porque crea un momento de fantasía que mi recomendación es vívela un día, o sea, trato de vívela dos días, pero el segundo día, ya no el tercero, ¿eh? El segundo ya pesta muerto porque es un pedazo del mundo totalmente artificializado, romantizado, totalmente, no lo puedes sostener de ninguna manera. La única manera de sostenerlo es con storytelling, que eso es realmente lo que sigue vivo del modelo actual de Disney, que es las historias que nos estamos contando, los arquetipos que necesitamos crearnos artificialmente para abrazar algo de los momentos que vivimos, y puesto en una tierra, funcionando todo en simultáneo, ¿no? Eso es Disney, y para lograr eso requieren una inversión en innovación como nunca antes fue. Creo que ese es el punto crucial que queremos abordar. O sea, una de las cosas que nosotros estábamos buscando la intención de ir a Disney a nivel profesional era encontrar, bueno, a ver, este es el lugar de las experiencias, show me what you got, ¿no? Es como, dame la mejor experiencia del mundo ahora mismo. Y, obviamente, cuando vas con ese ojo crítico, pues es justamente como ir a un restaurante y eres chef, dices, seguramente la pasas pésimo porque encuentras todos los errores o todas las cosas que no hizo bien ese cocinero en ese momento o en ese restaurante, ¿no? Sí. Lo mismo nos pasó a nosotros. Ya cuando vas con ese ojo crítico de especialista en diseño de experiencias o en alguien que ha dedicado gran parte de su vida en eso, y analices Disney, te das cuenta que, un momento, no está tan perfecto como nos lo están haciendo, crees, ¿no? Y es interesante porque al mismo tiempo que puedes hacer esa crítica, puedes reconocer en lo que sí están haciendo bien y lo que han invertido. O sea, creo que sobre todo este tema del reconocimiento con RFID, que es una tecnología viejísima, o sea, en términos de no es tan nueva como la realidad ha aumentado la realidad virtual, aunque ellas también ya son viejas, pero todavía es más viejas, y que ellos se están aprovechando hoy y explotando al máximo. A ver, cuéntanos un poco de eso, yo. Lo que ocurrió fue, esta vez nos quedamos dentro de Disney, por cierto, Alex, gracias por darnos todo el soporte para poder estar. Alex tiene una compañía que nos hizo a todos... No, esto no es un comercial, pero quienes quieran hacer el viaje pueden consultar con Alex Valencia porque lo hace muy bien. Muy bien, ya les dejaremos los datos en este podcast. Pero cuando tú llegas a Disney y previamente ya hiciste check-in, ya se pagó el hotel, como tu check-in en el hotel, es más, el transporte, cosa que no tomamos nosotros, hay un transporte específico de aeropuerto hacia ese lugar. Nosotros triangulamos por un tema de decisión de nosotros porque queríamos llegar desde otro punto de vista, pero estás en el lugar. Una vez que ya eres parte de Disney y te entregan tu Magic Pass... Porque Magic Pass, además el nombre, ¿no? Magic Pass. Qué ojo, anteriormente del Magic Pass, antes era una pulsera que también tenía sus avances. Es como que cada vez, todo el tiempo que tenías tu pulsera, no había tickets. Tu pulsera, tú la pasabas, ponías tu manita en algunos sensores y eso te daba acceso a juegos, a zonas, etc. Pero con este Magic Pass, tu check-in, no es hacer check-in realmente, es solo para validar que tu Magic Pass y tu ID de Magic Pass sea tuyo. Está tu nombre y te dice el tiempo de estadía. Y es un pedazo de plástico que te dan cuando vas a un hotel y abres la puerta de tu cuarto. Pero este Magic Pass, prácticamente todo Disney, es un hub, lector, emisor, receptor, de señales que rebotan con tu Magic Pass y que le están diciendo a Disney... ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto compraste? Está alineado a una tarjeta de crédito o tarjeta bancaria en donde no necesitas tu tarjeta bancaria. Se podría pagar con tu Magic Pass todo lo que está ocurriendo dentro de Disney. Por lo tanto, espacio para abrir una moneda Disney. Imagínate que eso vaya a ser una realidad en los siguientes años. Y prácticamente cuando estás recorriendo una zona y te tardas, ellos tienen la lectura de qué está pasando. Crearon un app en donde gracias a todo ese movimiento de Magic Passes que cada uno de nosotros tenemos, va reportando esta data en tiempo real en el app. Y en el app te está diciendo el número de minutos que la gente se está tardando en entrar a un lugar. Te está reportando probablemente que juegos están atravesando un problema mecánico y se cerró. Es como un Waze dentro de Disney. Pero, ándale, sí. Es como un Waze dentro de Disney, pero evidentemente alineado con un ID que es tuyo. Claro, aquí no somos anónimos. No, aquí no somos anónimos. Saben quién eres, te están observando y tú repetías una y otra vez la palabra, Fer, de... Los pájaros no son reales. Y sí es cierto. O sea, entre las cámaras que tienen de reconocimiento, entre el Magic Pass que tú estás reportando movimiento. En el app. En el app, tu ID. Y la suma de un ecosistema de innovación completo te da data de qué haces, cómo lo haces, cuánto ves, cuánto lo haces. Las veces que te subes, o sea, nos han de ver cachado las veces que nos subimos. Los niños van a quedar locos porque nos subimos como 80 veces a un mismo juego. Sí, las veces que compras un Fast Pass, que es como esos passes que si hay mucha gente... Saltar la fila. Hackeas la fila y es como, se carga tu Magic Pass. Y para mí lo más impresionante del uso de Magic Pass es que, inclusive, en el checkout, no de salida del parque, sino en el checkout de tu hotel en Disney, ya no hace checkout. O sea, es como preguntábamos, ¿y dónde es ese checkout? Y te miraban como de... Pobrecito. Es como, va a pasar. O sea, la palabra es como, va a pasar. Así de, ya sabemos a qué hora te vas y qué es lo que sigue tu día. Es impresionante. O sea, sí, eso no lo puedo asegurar, pero casi puedes decirte que a tu comportamiento del día 1, saben qué va a ocurrir en tu comportamiento del día 2. Totalmente, totalmente. Y saben en qué momento necesitan más personal en ciertas áreas. Sí, porque hay un análisis predictivo de toda esa data. Ahora, el punto en donde me quiero estacionar un poco, John, es en este tema. Afortunadamente, y obviamente desde nuestro privilegio lo decimos, hemos tenido la fortuna de viajar a muchos lugares. No solamente fuera del país, sino dentro de nuestro país, que por supuesto es hermoso, ¿no? Y dentro de esa oportunidad, nos hemos esperado en miles de hoteles, unos top, unos de paso. Pero en todos ha sido la misma experiencia horrible, tanto en el check-in como en el check-up. Un dolor de cabeza, filas, gente que te trata a veces horrible. Por ejemplo, la última vez que fuimos a Cancún, recuerdo la mala experiencia que tuvimos. O sea, en uno de los hoteles supuestamente más top day, ¿no? Entonces, te das cuenta que no es un tema de, ay, el presupuesto que tenga el hotel o la cantidad de dinero que genera el hotel, sino es un tema de las personas y de cómo los procesos se asumen en esas compañías. Y de repente llegas a un lugar que de verdad es frictionless, ¿no? O sea, es como, llegas y es súper fácil, te vas y es igual de es así. Dejas tus maletas súper fácil. Y nunca hay un problema. Eso sí me impactó, o sea, yo esperaba ver como que, quiero ver que no haya mafia en este lugar. Nosotros provocamos un problema y no hubo problema. Exacto. O sea, fue como, vamos a generar un problema. ¡Tatatata! Sí, claro, se resuelve así. ¡Fucking shit! Sí, es como de, no hay, o sea, es una puesta en escena, Fer. O sea, al final del día, desde el instante en que entras a la tierra de la fantasía, ¿no? Ya eso es un teatro gigante en donde tú eres el actor. Eso me pareció muy creepy. Está cabrón, ¿no? Tú eres parte de esa puesta en escena. Tú eres la puesta en escena, en mi cuento te vas. Todo gira en torno a ti y cuando tú tienes un problema, la prioridad del sistema desarrollado está para resolverlo y evitar el problema. Es como, mi actor principal está teniendo una crisis. Tráiganle agua, tráiganle su refresco favorito. O sea, es como... Que venga Mickey a saludar. Sí, es increíble. O sea, mira, te voy a decir una cosa icónica que ocurrió, ¿no? Al final de cada día, y eso está planeado, en el castillo principal de Disney, o en la noche, ocurre un espectáculo de explosiones, luces, etcétera, que está hecho para sacar a todos al parque. Es como de, ságanse de mi pinche parque y hay que que se vayan a la chingada. Actores todos. Pero no le podemos decir eso a la gente. No, creemos el... Lo que le está increíble. Bueno. Tú que estás... Si estás trabajando en Disney, sabes que es así. Por favor, no romantices. Ya que tienen a todos ahí, todos en masa, todos los que estamos en el parque, porque queremos... Porque es impresionante, el espectáculo es impresionante. O sea, si no verlo es como no haber ido a Disney. Puedes perderte las pasarelas, todo, pero eso no lo puedes perder. Falló, Fer. Falló. Y ahí dijimos, jaja, perdiste Disney. Y entonces ponen a campanita en un sonido, tin, tin, tin. Y en francés, evidentemente, de que tienen un problema técnico, que se van a tardar 10 minutos. Y nosotros, ah, quiero ver esto, ¿no? Reloj en mano. 10 minutos. Pasaron 10 minutos. Volvió a sonar exactamente al segundo, la nueva campanita. No es como de 10... Como al ratito, en la palabra latinoamericana o mexicana, de a ratito lo resolvemos. En un momento. Y dices, en un momento es una hora. Claro. Ok, 10 minutos. La gente se portaba bien, ¿eh? La gente estaba bien portada. Y dice, ah, sí, 10 minutos. A los 10 minutos vuelve a sonar exactamente al segundo donde cambia la... Así la campanita. Y esta vez decían, seguimos teniendo problemas. Y no dijeron tiempo. Sí. Y yo te dije, híjole, Fer. Esto sí va a... Yo te lo dije, yo te lo dije. En el momento que no dices el tiempo, la gente se va a empezar a descontrolar. A los 30 segundos. A los 30 segundos que dijimos eso y que se dio el anuncio, al no haber dicho cuánto tiempo más se iban, empezaron a chublar. Claro. Hay gente que empezó a gritar. Hay gente que empezó a aplaudir. Entre la gente empezaba a ver molestia. Entonces, alguien le pegaba a alguien. Ajá. O sea, ahí la masa se empezó a perder. Y yo no sé qué tuvieron que hacer en Disney, pero dos minutos después de que eso comenzó a empezarse a salirse del control. O sea, tú y yo dijimos, oye, esto puede ser... No, es que puedes provocar una horda de gente enojada. Ustedes lo han visto. ¿Qué somos capaces de hacer? Comenzó el show. Todas estas caras de desagrado, de enojo, de... Ah, fecha a Disney, se me va a ir al tren, ¿no? Sí, se borraron mágicamente de sus rostros. Y hay una canción diseñada para el 30 aniversario, en donde los coros son como... Aquí en América Latina tenemos estas canciones que te dan órdenes de un paso para arriba, tú, 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 un paso para abajo, tú, tú, tú. Y de repente, después de escuchar una vez, toda la gente ya se la sabe. Bueno, acá tienen una muy parecida, pero trae un... ¿Tono? 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 Como que es... ¿No? Algo así. Bueno, cuando acaba todo el show, ya se acabó el castillo, ya explotó, todo increíble, lloras de ser el león, etc. Sale Simba, Miki, jajaja, se acaba. La gente ya es como, pues ya llegan, ¿no? Ponen la canción. Y todo el tiempo. Parece un estadio, cantándola, felices, y es como, otra vez tú y yo, maldito, hijo de puta, lo he logrado, ¿no? O sea, todo está diseñado cuidadosamente para provocar este escenario de experiencia continuo. En las filas hay juegos que no lo tienen, evidentemente. Hay juegos que la fila está mal diseñada. Pero la gran mayoría de los juegos icónicos, de hecho, todos los juegos icónicos, están tremendamente ambientados. De hecho, pasan 10 minutos recorriendo la fila, aunque no haya fila, están solo recorriendo los lugares ambientados para llegar al juego. Y eso es una locura. En realidad, toda la experiencia final, y eso es lo que quiero dejar acá, de lo que aprendimos, es... A través de la innovación, ya sea tecnología o no, porque al final del día la canción es música, ¿no? Es arte. El diseño de personajes y la historia es storytelling. La tecnología RFID, que en realidad el usuario nunca se entera que eso es tecnología, al usuario le das una tarjeta que trae el logo de aniversario de Disney y la va a guardar el resto de sus días. Y lo vas a seguir rastreando por la eternidad. Y le dices que se tiene que comprar algo para portarlo, para que... O sea, nunca le explican que necesito ser visible. Tú y yo no nos compramos esta cosa portadora de tarjeta. No. Pero todos la traen. Ah, sí, sí, me gasto 10 horas comprando la va. Tienes razón, ¿no? En realidad no la usas. Solo para entrar, todo lo demás ocurre en transparente. O sea, la tecnología, la innovación es transparente. Se diseñó para que ellos no se dieran cuenta. Maquiavélicamente transparente. Así es. Entonces, en muchas de las cosas, por ejemplo, ahorita vamos a hablar de House of Innovation de Nike. Ahí no es transparente. Ahí es exactamente la antítesis de esto. Es quiero que sea evidente. Entonces, el diseño, la innovación, la tecnología, se le enseñas capa por capa. Es explícita. A la tienda de Champs-Élysées, que es la tienda icónica de Nike en este lugar. En Disney, no. Es más, en Disney, el background, nunca te enteras que hay en el background. No. Entonces, eso a mí me volvió loco. Me obsesionó. Porque de cara al actor, que tú eres el actor, el estelar de la puesta en escena, tú estás en la puesta en escena. Lo que hay atrás en el backstage, solo la gente que trabaja en Disney lo ve. Y tú, la única manera en que lo ves, Fer, la única manera en que logras ver el backstage, son de estas personas que están totalmente limpiando todo obsesivamente, alzando la basura rápido. La gente no se da cuenta porque está viendo para todos lados, pero llegan ellos en cuadrillas de cuatro o cinco, tan activos se van. ¿Sabes qué me parece? Como la escena de Monster Inc, que llegan así como cuando entra el niño a desinfectar todo. Así llegan y se van en escuadrón. Pero en modo ninja, ¿no? En modo donde nadie se da cuenta. Y las caras de esas personas no son felices, ¿no? Y eso sí está muy duro. O sea, hay mucho que analizar acá, ¿no? Pero si estamos contando como los destellos de la experiencia, desde el punto de vista del usuario, que somos nosotros, también habría que analizar toda esta parte oscura, ¿no? Que nos dimos cuenta también. O sea, como esto que mencionas, la gente que se dedica a la limpieza y que hace que todo esté perfectamente limpio, nos sabe feliz como el resto de las personas, por supuesto. Así es. Ahora tú y yo fuimos sin plan. Es decir, de alguna manera, yo conocía el mapa de ese Disney París y yo fui tu guía. O sea, yo te dije, vete para acá, corra para acá. Hicimos, yo creo que rompíamos algún récord dentro de Disney de optimización, de experiencia, de visita del lugar, ¿no? Estuvo increíble. Pero hay, para la gente que es muy consciente y hace un pre-plan, de acuerdo a los datos de comportamiento, tráfico, día y medio ambiente, porque no es lo mismo un día soleado que un día lloviendo. Claro. Tú puedes diseñar. ¿Qué quieres? ¿Quieres ver shows? ¿Quieres tal cosa? Sí. ¿Quieres la aventura? ¿O llevas a tus hijos y quieres ir solo a la parte como un niño? Y el app te da recomendaciones y notificaciones de cuándo te tienes que mover? O sea, el app funciona como tu guía. Es una guía, es inteligencia artificial. Por eso estoy uniendo toda la data que está contenida, que tú no lo ves. Porque al final del día tú solo descargaste el app y es linda, fácil, muy fácil usar. Y el app te va hablando. Si tú hiciste una guía, el app te guía. Y es, ah, estás acá, 20 minutos vas a estar aquí, y tomas 4 minutos caminando, aquí está la ruta, vas a llegar y funciona el Teatro del Rey León. ¿Quieres reservar tu lugar? Porque evidentemente es, oye, ¿no te quieres formar? Ok, da que sí y solito se cobra esos 2 euros. Al final del día solo se trata de decirle a la gente sí o no. Sí. That's it. Nada, regístrate aquí, baja esto, ahora pon tu tarjeta. Todos estos pasos adicionales es, no, 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 ya están en Magic Pass. Es, ¿quieren o no? No, no quiero, me quiero formar. Ya está, ahí te estoy registrando, llevo 8 minutos contigo, veo que te enojaste, esto me sirve en el Big Data, algo tengo que hacer ahí. Tengo que mandarte al Mickey Vaquero a que te tome fotos para que tú estés feliz. Me parece que lo que tenemos que aprender las compañías, o sea, yo no sé si el nivel de obsesión de Disney, porque ya al segundo día se siente ya la artificialidad. Sirve para un día, este engaño mental que ocurre dentro del parque. Yo no recomiendo que para el parque te quedes más de dos días, o sea, duerme un día adentro y ya. Pero te das cuenta la infraestructura logística que hay detrás de eso, e inclusive los horarios de demanda de restaurantes. Voy a poner un ejemplo puntual. Hubo un restaurante que tú y yo pasamos en el primer día, porque había la puesta en escena de Rey León, la cual está impresionante, dentro de Disney. Y a la salida del Rey León, que era como el pueblo de la aventura y era como el pueblo oeste para que se viera una imaginación de cómo es el lugar, estaban haciendo unos rips y comidas del oeste, ¿no? Sí, según. Según. Pero la pusieron a calentar. Justo cuando estaba la fila, por supuesto. Inicia la función 1. Y cuando sales, porque estás en la fila y dices, huele rico. Sales y ya te dicen en la cabeza el, ¡ay, ya quiero comer! Tú y yo no comimos el primer día en ese lugar. No, porque estábamos en contra de hacer lo que Disney quería. Sí, pero el segundo día fue inevitable. Sí, olía delitos. Y sabía mejor. La apertura de cada restaurante, la ubicación de cada restaurante. Todo está planeado. Inclusive el maldito viento de hacia dónde se mueve el aire que inunda el olor a los que están formados allá. Está planeado. Maldita sea. En el área central, cuando te despides del castillo, huele a palomitas. Claro. Y no es porque haya 40 puestos de palomitas. Hay dos. Exacto. Pero no importa dónde estés. Huele. Y los niños dicen, ¡ay, palomitas! Y entonces, ¡ay, va el papá por las palomitas! Todo está orientado a este engaño constante de la experiencia humana, del cerebro humano, para lograrlo. Inclusive, y con esto voy a cerrar esa parte de experiencia, la arquitectura física. Creo que yo, aquí el punto, y conectándolo con lo que hablábamos en el podcast pasado, ¿cómo hacemos, y ahí es el reto, ¿no?, para hackear y obtener este aprendizaje de lo que Disney hace orientado a su propia conveniencia, para desarrollar una cultura a la inversa? Es decir, en lugar de ser consumo, sea desecho. ¿Cómo hacemos que el desechar y hacerse responsable de los desechos que generamos sea igual de mágico y frictionless que la experiencia de Disney? Creo que ese es el punto a lo que queríamos llegar. Sí, y ojo, se consigue con dos variables. Uno, una larga línea de tiempo de adopción. Carajo, lleva 50 años Disney. 30 años aquí. O sea, 30 años en París. 50 en el mundo, Fer. Son cinco décadas. Se aprendieron de la noche. Sí, no es como que funcionó en el primer día y se quedó para siempre. No, esto ha sido una constante. Inclusive, este lugar de París en particular, es el único lugar donde en Parques Disney se puede tomar alcohol. Porque Francia. O sea, porque dijo, no, yo necesito mi vino, cabrón. Y mis cervezas, cabrón. Entonces, se abrió, ¿no? Dos, sí requiere una inversión económica altísima. O sea, el ticket que tú pagas por Disney, sí patrocina esas decisiones. No puedes hacer una transformación en alto nivel de innovación y de cultura en la línea del tiempo sin tener un presupuesto económico alto. Que justo ahí, para eso, deberían sí bajar fondo las startups. Sin duda. No para venderse y decir que son los más unicornios únicos y especiales del mundo, sino para hacerse cargo de cómo va a ser el proceso de desecho de su servicio, de su producto, en cada lugar. En eso sí se debería invertir esa cantidad de dinero que sí se requiere. Sí, y en general en todo, pero, o sea, aplica la filosofía. Y los que no saben cómo amamos la filosofía a partir del episodio anterior, vayan al episodio anterior, donde hablamos de la importancia de la filosofía. La filosofía de Disney, en el diseño de lo que hoy presenta en la experiencia, es algo que se podría, uno, descifrar. O sea, mucho de lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo es sacarla, entenderla, etc. Y, por ejemplo, ¿cómo aplicarla a una librería? Claro. ¿Cómo aplicarla en la escuela? ¿Cómo aplicarla? ¿Te das cuenta? Sí. O sea, las opciones de aplicabilidad de lo que ellos ya tienen se puede llevar a distintos escenarios ajustándolos al contexto donde están. Eso se puede hacer de inmediato. Es como de, se puede. Y con tecnología, que ojo, Disney tuvo que experimentar ciertas tecnologías antes que todos, la robótica una de ellas, por ejemplo, para tener lo que está ahí. Pero hoy, en la línea del tiempo, muchas de esas cosas están muy accesibles. Sí. Entonces, creo que si tú tienes un hotel, no podrías estar dando algo menos que Disney hoy. No. Si tú eres un Airbnb, tendrías que ayudarle a los dueños de Airbnbs a lograr eso contigo. Que la gente se emocione de un Airbnb, o sea, o que se emocione de lo que tú estás haciendo. Pompidou, que es este lugar que visitamos y que nos dio esta apertura a los libros que tenemos. Es un museo de experiencia. Claro. Desde que llegas a nivel de arquitectura. Pompidou ha inspirado culturalmente, por ejemplo, a Nike a desarrollar los Air Max. Sí. Y lo que ocurre adentro de Pompidou, este flujo que hay entre salas, librería, cafetería. O sea, ya no solamente es el subject arquitectónico de aquí va una cafetería. Aquí, no. Está diseñado para que... Ojo, es cansado visitar un museo, sí. Pero que el museo sea entretenido también. Creo que la experiencia va mucho para allá. ¿Cómo lograrla, hacerla con ese sabor a que te estás entreteniendo? Es divertida, es lúdica. Creo que más que entretenido, es lúdico. Porque el entretenimiento podría caer en chistes y maromas, ¿no? Y no se trata de convertirnos en payasos todos. Creo que es este tema lúdico en donde al final del día nos pasa en Disney, nos pasa en el museo, nos pasa en muchas experiencias. Al final del día, todos somos unos niñotes que lo que queremos es tocar, aprender, estimular nuestros sentidos. Y eso no va a cambiar. Desde que salimos de las cavernas hasta que seamos transhumanos y lo que ustedes quieran, esa intención del ser humano va a seguir siendo la misma, ¿no? Querer experimentar, querer aprender. Y esa parte lúdica es la que yo rescataría. O sea, es como, ¿cómo hacemos que todas las experiencias se diseñen bajo esa óptica para hacerlo más sencillo para el usuario? Sí, pero también para el ecosistema, John. Porque creo que ahí es donde falla Disney. O sea, yo ya no veo todos esos grandes desechos. ¿A dónde van? ¿Dónde terminan? ¿No? O sea, es como que yo promoví y fui parte de la contaminación en este país. Ahora que lo visité, o sea, es como, ¿a dónde va eso? Creo que esas son las cosas que ya no deben estar más en el backstage. Deberían ser transparentes para las personas que escuchamos. Sí, hay muchas cosas del mundo Disney que necesitan estar en el backstage. Ajá. Para provocar conciencia. Exacto. Porque si ya tienes a todos metidos en ese mundo de fantasía y quisieran algo de esa fantasía, aplicarla al mundo real, ese es el lugar correcto para aprenderlo. Sí, pero no lo han hecho. Así que nos toca, a quienes estamos haciendo este podcast y escuchando este podcast, generar ideas de cómo hacíamos el diente. Me queda claro. Vamos a hacer un corte y regresamos y les platicamos cómo nos fue la... Nike Innovation. House of Innovation de Nike. Está impresionante. Regresamos. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Cada 15 días, Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaeffer conectan los puntos más complejos de la economía, negocios, emprendimiento, planeación financiera y administración en Conectando Puntos Podcast. Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, psicología, finanzas, sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. Conectando Puntos, un podcast de Black Creative Intelligence presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos, disponible en todas las plataformas donde escuchas podcast. Esto es Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Estamos de vuelta en los Creative Talks Podcasts y Fer, este lugar dos que visitamos que me vueló la cabeza. Uno, porque ya veníamos en el reporte de tendencias. Reseñando. Ya viendo lo que Nike ha venido haciendo. O sea, creo que Nike o Nike, como quieras decirlo, es una de las compañías que yo critiqué todavía hace cinco años de todo lo que venían generando y creo que es una de las que más rápido entendieron producto de este juego, este playground que abrieron desde el punto de vista tecnológico con Nike Plus y todo lo que ha ocurrido con el ecosistema de su app y esta hibridación en términos digitales de sus activos digitales y que hoy han metido dinero en Artifact, compañías que están metiendo y experimentando ideas o hipótesis sobre qué significa explorar el metaverso o los NFTs o propiedades digitales, etc. Abren esta casa de innovación en París en donde su objetivo, y solo para ser como un poco descriptivo de lo que hay en la casa, entras y bajas un piso y abajo está todo el laboratorio de sneakers en donde ves, uno, la historia de cada uno de los modelos Nike que ha ocurrido a lo largo de todo el tiempo de vida de Nike. Es como un museo. Es un museo, es una tienda museo. Y lo más interesante, es algo que yo siempre he querido hacer. He querido agarrar los tenis y partirlos en dos o en cuatro o escanearlos por dentro, tomarles radiografías para ver qué hay adentro, ¿no? ¿Cómo era la cápsula de aire de una Air Max 90? Y ahí está. O sea, es como... Es el contrario de Disney, que todo está escondido. Aquí es... Todo está expuesto. Y te enseñan todo. Los materiales, las fibras... Los bocetos. La tecnología, los sketches, los prototipos iniciales, lo que aprendieron de la evolución de ese Air Max al último Air Max. Y ves casi como este humano... Este chango que evoluciona humano. Lo ves así, ¿no? Te permiten tocarlos. Te permiten algunos modificarlos. O sea, hay una parte que es by me. Que es personalizado. Y es como, yo quiero que en mi tenis tenga esto, en mi sneaker tenga esto, este gráfico, este detalle. Y ocurre... O sea, ese... Este tema de... Estoy abierto a las posibilidades como compañía. Y además, te enseño lo que hice, incluido lo que estuvo mal. Y hacia dónde estoy apuntando. Esa claridad que hay. Esta conversación que tienes con esa persona que ya no es tu consumer. Recuerda que lo dije ahora. Ya no es un consumer. Es un experimenter. Es alguien que está experimentando eso que tú estás poniendo en la mesa. Creo que está... A mí me dejó inspirado, Fer, muchísimo. Y que luego lo ves aplicado en el resto de la ropa, ¿no? El punto con esto es que te permite algo bien importante, Leon. Que es darte cuenta de lo que han hecho. Y eso creo que como consumidor, usuario, experimentador. Es algo que necesitamos de todas las compañías. O sea, que nos digan claramente quiénes han sido las cosas que han hecho mal. Y hacia dónde están apuntando ahora. Sí. Pero también sus propias transiciones entre el Nike de los noventas contra el Nike de ahora. Lo que quiero decir con esto es... No es solo una tienda de experimentación. Porque podrían pensar... Ah, Sancho también tiene una tienda donde puedes jugar y tocar. No, es que trasciende un discurso. Es una narrativa que se vive desde adentro de Nike. Y lo sabes porque... Por los directores creativos que han contratado. Por las personas que han despedido y han pasado durante todos estos años para llegar a esa filosofía. Que al final del día era la filosofía original del creador de decir cualquier persona es un atleta. Cualquier persona que pueda respirar es un atleta, ¿no? Y hoy ya lo ves. No nada más es un discurso efímero o una campaña o algo que muere y nace constantemente. Es algo que va evolucionando y que al final del día la tienda se convierte en una síntesis de la propia narrativa que ha construido y que se ha vivido dentro de Nike. Y no al revés. O sea, no es como que es un escaparate nada más o una tienda divertida. Es algo que le pone como una... Lo hace tangible. Hace tangible que entendamos la filosofía de qué significan Nike. Con todos los bemoles que aún sigue teniendo, ¿no? Y estas críticas de lo que se ha señalado que tampoco es secreto para nadie. De las fábricas con niños creando los germans, ¿no? Exacto. Y aún con eso intentando mantener un discurso que esté a dos con los tiempos modernos. Con qué significa ser un atleta hoy, qué significa ser mujer, qué significa... Y no porque Nike nos enseñe qué significa, sino porque se suma a lo que hoy el mundo está demandando, ¿no? O sea, es como, ok, hay un movimiento de mujeres, ok, las apoyamos. ¿Cómo las apoyamos? Pues haciéndonos partícipes realmente de sus movimientos. ¿Cómo apoyamos a los jugadores? Ah, pues, así, sumándonos a campañas duras en las que se tiene que exponer la verdad de lo que le pasó a Kaepernick, por ejemplo, ¿no? Es decir, no es solo una tienda más, ni un showroom, como bien dices yo, sino es un complemento de la narrativa que ya están generando. Me queda claro. Y ellos ya se asumen como un generador cultural. O sea, su opuesta como compañía ya no es solo crear objetos de performance para atletas, sino realmente crear íconos culturales. Entonces, aquí, a unas calles de Kiefer, en 1890, se mostraba por primera vez el cinematógrafo. Algo que iba a ser, sigue, los hermanos Lumière mostraban ese ejercicio de su laboratorio para que tú pudieras llegar y sentarte y experimentar por primera vez imágenes en movimiento. Creo que esa cosa que está en Champs-Élysées es eso. Es como, es tan importante como ese momento. Es, no vi una tienda que esté al nivel discursivo en todo Champs-Élysées y en todo París, en todas las tiendas que hemos entrado. Y ojo, en Champs-Élysées están las tiendas icónicas de las marcas más importantes en el mundo. No hay una que esté al nivel de lo que está ocurriendo dentro de esa tienda de Nike. De hecho, una vez que entras a esa tienda y entras a otra, es como entrar a la prehistoria. Es impresionante esa sensación de, entramos a Adidas. Yo soy fan de Adidas. Me gusta el diseño de White Tree. De White Tree tiene un hub dentro de ese lugar icónico de Adidas. Es horrible. Ya no sientes a la compañía, ya no le entiendes a dónde da. Y sales de Nike plasheado. Es como, tu hype, estás hypeado de ese lugar. No solo, además, por lo que te enseñan históricamente, sino por lo que entienden. Adentro ya no hay tiendas de paga. O sea, hay service. O sea, hay personas que están sirviendo té para ayudarte. No con el, ¿en qué te puede ayudar? Es como cuando ellos entienden de, ¿en qué te puede ayudar? En nada, ya me voy, ¿no? Si tú dices, como, yo no quiero. Bueno, aquí eres libre y cuando realmente tienes un problema van y te dicen y te ayudan y te traen y te dicen, está en viaje. Por ejemplo, y me gusta esa palabra de, quiero este modelo. Y dicen, está en camino. Ese está en camino es como de, yo me ocupo, ¿sabes? Es como, en verdad te da servicio. A tal grado, y eso es algo que me dejó también un flasheado, culturalmente cuando pagamos los sneakers, Fer, la chica que nos atiende identifica que no somos de aquí, evidentemente, y nos dice, hey, guys, ¿no? Y nos da un tip que saliendo del aeropuerto, este 20% de impuesto nos lo van a regresar si conservamos el ticket. ¡Fregados! ¿En dónde nos habían dicho eso, Fer? En ninguna tienda. Y es como, es como, gracias por entenderme. Sí, claro, y es como, a mí que me importa que te regresen el impuesto, podría pensar, ¿no? Pero es como, la experiencia no nada más es dentro de Nike. Quiero que te lleves un buen momento de todo eso. Exacto. Quiero que entiendas la genética. Ojo, también algo que me sorprendió, tú y yo, en noviembre del año pasado, sabíamos que este tema de uso de las máscaras se iba a volver más sofisticado, que el coronavirus iba a seguir, que claro que iba a bajar su peligrosidad, pero que de alguna manera todavía culturalmente necesitábamos nuevas mascarillas. Llegaron unas mascarillas experimentales al Nike de Querétaro, donde nosotros vivimos. Y es tan alto el grado de cultura que tienen dentro de la tienda de Nike. O sea, lo que quiero que entiendan es que ahora vas a cualquier tienda del mundo, ya sea de tecnología, de ropa, lo que sea, y tú sabes más que el que te la vende. El objetivo del que te la vende es vendértela, pero tú ya hiciste el trabajo de investigación. Sí, el ejemplo más claro es comprar una computadora. Exacto. Sabes más tú que ese güey. Estos güeyes saben tanto de sí mismos y de los modelos y de la historia y los materiales y decís, te va bien, que llegó un tipo de la tienda a decir, no sé, guys, ¿qué onda con esto que tienen? Porque nosotros llevábamos las mascarillas. Y dijimos, ah, pues esto es una exploración de Nike en América Latina y en Querétaro la compramos, está en México. Y hace, ¡guau! O sea, su grado de fascinación del objeto, porque todavía eso no había llegado a este Nike de París. Pero es tan alta su cultura de lo que hacen, y cómo lo hacen, y por qué lo hacen, que logran identificar qué cosa no tienen o no han visto de ellos mismos que son capaces de preguntártelo. Sí. ¿Cuándo has visto también otra tienda eso? O sea, es inusual, no ocurre, no va a ocurrir. Y ellos están abiertos a esa conversación. Es impresionante. Yo terminé enamorado, no solo con la marca, que es algo increíble con eso, sino con lo que pienso que se va a convertir la marca, si siguen en este ritmo, y la lección que nos deja a todos, como compañía, como personas, como asociaciones, como otras marcas que están pensando en entrar en esta velocidad de innovación, con la cultura correcta. Nos dejan un camino a recorrer, Fer. A mí me encanta el liderazgo que están tomando con el ejemplo a partir de esta tienda de innovación. Que, ojo, estamos hablando nada más del service, pero tecnológicamente la tienda tiene cosas impresionantes. Sí, en la zona que ahora sí es más experimental, pues sí te hacen vivir diferentes circunstancias, situaciones, para que tú pruebes realmente el performance de los productos y no solo sea, ah, mira, si estuvieras en la nieve, se sentiría así. Sino, realmente hacen que estés en la nieve, ¿no? O, ah, si estuvieras en un suelo X, no. O sea, hacen que estés en esas circunstancias. Y sí, finalmente es un gran lugar de experimentación. Ahora, tampoco quiero que piensen así como que haya nosotros aquí rindiéndole tributo a Nike por siempre. No. Pero lo que sí hay que valorar es que lo que están haciendo lo están consiguiendo, como con cada cosa, cada peldaño. Y cuando volteas el foco de la cámara y lo enfocas ahora en lo que están haciendo en los deportes, en lo que hicieron en sus campañas, cuando estuvo Trump en el poder y en... O sea, te das cuenta que hay congruencia y consistencia en el discurso. No estoy diciendo que nunca se han equivocado, ni que sean perfectos, ni mucho malo. Pero lo han asumido. Y que también han aprendido... Exacto. No solo de ellos mismos, sino de otros más. Por ejemplo, este Bayou, el Nike Bayou, es algo que ya ocurría hace 10 años, 12 años, cuando Sony experimentó con sus primeras computadoras Sony Bayou, con el Sony Bayou. Que lo único que te ofrecía Bayou es que podías cambiar el color de las carcasas, ¿no? Y ya. Pero, o sea, es como... Ellos no tienen... Y eso es algo importante, como un statement. Yo no tengo la fórmula para liderar la innovación, pero tengo el statement, la postura, la filosofía para poder jugar y encontrar la que es correcta para mí. Exacto. Y creo que eso se aprecia, se ve, se siente. Nike está presente. Pero te das cuenta. O sea, yo le creo totalmente lo que Nike está haciendo. Sí, creo que eso es algo importante, John. Y hablas de un valor que hoy se está perdiendo muchísimo, que es el tema de la credibilidad. O sea, es increíble el nivel de incredulidad que hay en muchas cosas, ¿no? Lo hemos hablado aquí en este podcast. No creemos ya en nada ni en nadie. Y que de repente una marca te haga creer, ¿no? Bajo este tema de... ¿Puedes creer en esto? Eso es lo valioso para mí. Cien por ciento, Fer. Y ojo, qué bueno que lo señalas. Esto no es una campaña de marketing. O sea... Sí, yo nunca dices... Believe. Believe. Believe Nike. No, güey. Esto ya es una constante de congruencia y eso es algo que la gente que lidera hoy, compañías, la gente que es dueña de marcas, necesita abrazar ya. Esto no se resuelve. Con una campañita linda de colaboración con un artista porque está de moda y es como lo que te dice la tendencia. ¡Fucking shit! Esto se trata de sentarte con el dueño de la compañía y decir, estás jodido. No le entiendes a lo nuevo. ¿Quieres liderar lo nuevo o abrazamos lo que éramos porque es lo único que nos queda? Y ellos decidieron abrazar lo nuevo, experimentar lo nuevo. Y ha sido una curva de diez años, Fer. Y obviamente que ha sido una curva no de miel sobrejuelas. O sea, la han cagado en muchas cosas. Pero creo que esta postura, güey, pues si la hemos cagado y la forma en la que lo estamos solucionando es de esta forma, eso es lo valioso. Por ejemplo, cosas que la han cagado. No entraron antes en entender el problema ambiental del plástico en los mares. Se les adelantó Adidas con el equipo de Stella McCartney y Parley. Pero ellos ya están trabajando y te dejan ver en este Innovation el proyecto actual que tienen de fibras plástico y qué productos están sacando con eso. Y que están en la fase experimental. Y es como, ok, vas tarde acá. Vas muy adelante acá. Vas muy mal acá. Pero todo es una fotografía que ves. Ya no la ves como individualidad, sino la ves como casa. De tal manera que me siento como en Slyffendor. Ya siento otra vez. Que estás liderando ideologías. Es decir, yo al usar Nike, ahora siento que estoy peleando por algo. Así como antes era, usábamos Apple porque sentíamos que estábamos peleando algo con Jobs. Estábamos haciendo un statement de pensar distinto, de diseñar distinto, de ver el mundo con otros ojos. Hoy ya no se ve así Apple. Ya lo perdió. Hoy Nike recupera ese statement. Siento que Nike está en una conversación que a mí como consumidor me agrada más. Y que cuando se desgasten mi espuma que tengo puestos el día de hoy, voy a buscar un Nike. Porque entiendo mi congruencia como ser humano con ellos. Se identifica que al final del día es lo que una marca anhela. Sí, y un marketero tradicional es, exactamente eso es branding, man. No, man. Ya cambió para siempre. Para lograr esa narrativa no fue construida con spots. Fue construida con estas muestras congruentes de realidad. Cheques de realidad que has ganado a lo largo del tiempo en puntos de contacto reales, no artificiales, donde yo como ser humano, alguien que experimenta, alguien que vive la experiencia y no como el que lo consume, se dio cuenta. Y eso es una nueva forma de entender este fenómeno. Creo que al final yo solo agregaría que cuando hablábamos y de hecho en la reseña que vamos a hacer con la Black Creative Intelligence, sobre el libro de Totem y lo que se venía hablando sobre la marca y la nueva marca y lo que hoy significa una marca, pues tiene que ver con esto. Es un tema sociocultural. O sea, una marca no es lo que una marca dice ser. Una marca es lo que otros dicen que la marca es y lo que la gente percibe que la marca es. Y la marca no le pertenece al dueño de la marca. La marca le pertenece a la gente, a la cultura, a la calle, a quienes la destrozan, la usan o la tiran. Y creo que eso es algo que debemos entender y asumir esa responsabilidad. La marca no es tuya, nunca lo haces. La marca es cuando la gente lo usa o no lo usa. Cuando la gente lo experimenta. Cuando la gente lo experimenta. Y eso es lo valioso que hoy nadie te está haciendo. E insisto, hay muchas cosas mal todavía, sí. Pero es que se nota que están trabajando también. Y creo que eso es algo importante al sacar. Y un aprendizaje, si tú estás liderando una marca, es como qué movimiento quieres abrazar y qué tipo de narrativa vas a construir. Y yo, ojo, esto no pasó de la noche a la mañana. Han pasado muchísimos años. Y creo que al final del día el tema cultural es algo que va transformándose día con día. Que no se resuelve con un brief de queremos atacar ese sentimiento. Porque muchas marcas que lo han hecho así, pues han fracasado. O sea, lo que ha pasado con otras marcas de la misma categoría es que la gente no la siente genuina. La siente estéril. La siente que solamente se están aprovechando de un movimiento X para poder poner su marca y patrocinarla cuando realmente no están haciendo nada. Y eso es algo muy peligroso. Porque siempre como marcas estamos en esa pequeña línea o en esa casi invisible línea de lo estás haciendo genuamente o nada más te estás tomando la foto aquí como político en campaña para salir bien y luego seguir haciendo lo tuyo mal como lo estás haciendo antes. Creo que ese es el punto y eso es de lo que queríamos hablar el día de hoy. Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Y con esto llegamos, Fer, al fin de estos Creative Talks. Creo que nos toca ya regresar a la Ciudad de México con todo este aprendizaje. Con el libro que veníamos hablando en la edición pasada ya terminado. Y creo que llevando todo este aprendizaje a la Black Creative Intelligence. O sea, al final del día todo esto que platicamos en el podcast termina en artículos, termina en reuniones y en presentaciones que tenemos en la BCI. La Black Creative Intelligence es nuestro club de innovación donde ocurren cosas increíbles, donde hay una plataforma de contenido donde compartimos esto, libros. Hay un podcast que se llama Bookshake donde reseñamos esto en paralelo también. En fin, creo que las personas que escuchen este podcast, un segundo salto de la experiencia del podcast es ser parte de la BCI. Así que métanse a blackci.rocks y sean parte de esta extensión de lo que se hace aquí en las Creative Talks Podcast. Yo fui John Black, Fer, muchas gracias por estar acá. Es un placer estar en este lugar. Es un placer estar aquí contigo. Yo soy Fernanda Rocha. Me pueden encontrar en redes sociales como arroba fernandaroch. A BlackBot lo encuentran como arroba blackbotrocks. Y como cada emisión, nos vemos en el futuro. Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot, BlackSchool y BlackBull. Nos vemos en el futuro. Black Creative Intelligence presenta Black Creative